Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí para presentarles el resumen con los principales temas del día. Acompáñenos a partir de ahora. Estos son los destaques regionales. Auspician, Dr. Ramón Benítez, médico cirujano, clínico general, especializado en ginecología y obstetricia. Marc Graín, Paraguay, nutrición de resultados. Dr. Rodrigo Sánchez, pediatría y renites alérgicas. Aprueban cobrar 7.000 guaraníes más a los contribuyentes para destinar a bomberos. La Junta Municipal de Santa Rosa del Mondal, en sesión de este martes, aceptó el veto de la Intendenta María Victoria Salinas con respecto a destinar el 2% de la recaudación a los bomberos. Argumenta que esta disposición afectaría al presupuesto. Finalmente, los concejales aprobaron cobrar 7.000 guaraníes más en tasas a los contribuyentes, dinero que será entregado a los voluntarios de la comunidad. La jefa comunal vetó esa disposición, argumentando que eso afectaría la programación del presupuesto, por lo que la Junta por mayoría aceptó el veto y se mantuvo la propuesta inicial de la Intendencia. Votaron por la aceptación del veto 8 concejales, uno por el rechazo y uno por la abstención. La administración de la Intendente María Victoria Salinas comunica de que se está culminando el trabajo de levantamiento de camino realizado en el tramo de Yacutinga, para que de esta manera ya se pueda iniciar los trabajos de construcción de empedrado para ese tramo. Con esta obra se beneficiará a varios pobladores y productores de esta parte del distrito. En la fecha de hoy, la administración del Dr. Nicolás Becker, director del Hospital Distrital de Santa Rita, ha realizado la entrega de medicamentos a los puestos USF, Unidad de la Salud de la Familia del Distrito de Santa Rita, puesto Barrio Nueva Esperanza, Centro, puesto Barrio San Miguel, puesto Cerro Largo y Campiñas Verde. La salud no tiene fronteras ni límites. Vamos por más logros positivos para el distrito y los demás distritos vecinos, destaca la administración del Dr. Nicolás Becker, director del Hospital Distrital de Santa Rita. Riña, entre reos de la cárcel, movilizó a guardia cárceles y agentes policiales. Internos de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este volvieron a protagonizar una violenta gresca dentro de uno de los pabellones. Entre ellos, un miembro de la facción criminal Primer Comando Capital. En medio del altercado, uno de los reclusos incluso intentó apuñalar a un guardia cárcel que intervino, por lo que los demás agentes penitenciarios tuvieron que utilizar balines de goma para contener a los reos. La Policía Nacional fue llamada para dar apoyo y evitar un amotinamiento. Ocurrió el lunes a las 7.30 horas en el correccional ubicado sobre la avenida Rogelio Benítez, en el barrio Boquerón. Sospechoso de millonario robo a gasolinera es detenido en Mallorquín. Uno de los sospechosos de haber participado del millonario asalto a la estación de servicios Petropar en la mañana del lunes, en la ciudad de Juan León, Mallorquín, fue detenido por la policía en la tarde de ayer cuando intentaba vender un arma de fuego. Se trata de César Brites Cristaldo, de 31 años, de profesión comerciante y con residencia en el barrio Conerorú. Según el reporte policial, el hombre pretendía vender una escopeta de la marca Maverick calibre 12, que habían robado del guardia de la estación de servicios, por lo que lograron llegar hasta él para su posterior detención. La Policía Nacional busca a dos de los tres marginales que tomaron por asalto una estación de servicio del emblema Petropar, ubicada al costado de la ruta PI2, en el barrio Paz del Chaco, de Juan León, Mallorquín. Destaque Regional, con los principales asuntos del día. Para más detalles sobre estas y otras informaciones, visite nuestras plataformas digitales de Facebook, Instagram y YouTube. Regional News, la web TV de Santa Rosa del Mondale. Doctor Ramón Benítez, médico cirujano y clínico general, especializado en ginecología y obstetricia, profesional ampliamente conocido, con más de 30 años de experiencia. WhatsApp 0983-666-022 Atiende de lunes a viernes, de 8 a 12 horas y 14 a 18 horas. Sábado, de 8 a 12 horas. Atendemos a usuarios de cooperativas. Doctor Ramón Benítez 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 Gracias por ver el video.